Dame, 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 dame un beso Que todo tú te estás poniendo piezo Un beso sabrosito y muy travieso Un beso donde a ti te guste más Ven, dame, 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 dame eso Que lleva mucho tiempo solo y preso Esa tensión te llega hasta el pescuezo Tu corazón se quiere liberar Quiero un besito que suba con azúcar y sabidad Desde el deseo a la tentación Quiero un besito que baje por ley de gravedad Desde la boca hasta el corazón Y que baile mi cuerpo de cano, de olor a ti Y que se quede dentro de ti ¡Ay, de ti! Dame, dame eso, sabroso Entonces sabrás que ya siempre querrás besarme así ¡Sí! Ven, dame, dame un beso por favor Siguiendo el sol yo voy pa'lante y tú pa' atrás Ven, dame, dame un beso con amor Y no me culpé sin te pido más Ven, dame, dame un beso por favor Siguiendo el sol yo voy pa'lante y tú pa' atrás Ven, dame, dame un beso con amor Y no me culpé sin te pido más Ven, dame, dame, dame un beso Que todo tú te estás poniendo tieso Un beso sabrosito y muy travieso Un beso donde a ti te guste más Ven, dame, 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 dame un beso Que lleva mucho tiempo solo y preso Esa tensión te llega hasta el pescuezo Tu corazón se quiere liberar Quiero un besito que suba con azúcar y suavidad Desde el deseo a la tentación Quiero un besito que baje por ley de gravedad Desde la boca hasta el corazón Que baile mi cuerpo dejando de olor a ti Y que se quede dentro de mí ¡Ay, de mí! Dame ese beso sabroso y entonces sabrás Que ya siempre quieras besarme así ¡Sí! Ven, dame, dame un beso por favor Siguiendo el sol yo voy para ti y tú para atrás Ven, dame, dame un beso con amor Y no me culpé sin te pido más Ven, dame, dame un beso por favor Siguiendo el sol yo voy para ti y tú para atrás Ven, dame, dame un beso con amor Y no me culpé sin te pido más ¡Mor! Ven, dame, dame un beso por favor Siguiendo el sol yo voy para ti y tú para atrás Ven, dame, dame un beso con amor Y no me culpé sin te pido más Ven, dame un beso con amor